Música Hola que tal como estan? Bienvenidos nuevamente al canal En esta ocasión vamos a ir a darle el rol allá por unas cabañas que están en San Luis Potosí En Huichihuayán Está más o menos aproximadamente como a una hora de Ciudad Valle, San Luis Potosí Está muy padre la carretera y en especial nosotros nos fuimos por la autopista Cobran 59 pesos al día de hoy Considero que vale la pena porque está muy tranquila y está de super wow Y pues bueno, esperemos que todo nos vaya muy bien Vamos en familia y vamos a ver de qué se trata esto Acompáñenme Hola pues llegando aquí a lo que es el municipio de Huehuetlán Ya estamos listos para las cabañas Está aquí mi amigo Daniel Malerba ¿Cómo estás Daniel? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos, buenos días Ya llegamos con bien, gracias a Dios Gracias a Dios y Pedro, ¿cómo estás Pedro? Hola que tal, bien aquí andamos, todo tranquilo Pues ya listos, ahorita vamos a ver, está bien cerquita de aquí Y vamos a ver de qué se trata, ¿sale? Entonces más o menos por dónde sería dado caso, ¿verdad? Y de qué se va, va a entrar por este lado, se va al campo deportivo, de qué lado del campo deportivo está la calle Peutekul, de la calle Cuauhtémoc Ajá, pero no hay cabañas No hay ninguna cabaña Ninguna cabaña ni nada Las cabañas están de este lado, pegado al nacimiento, que es el encinal Ahí es donde están las cabañas No hay cabañas Qué gárbaro No, no hay Bueno, pues ahorita vamos a buscarle a ver si nos encontramos Sí señor, y lo que se les ofrezca estamos para hacerle Bueno, muchas gracias Hasta la orden Hasta luego Vamos buscando las cabañas aquí para arriba Pero, pero no sabemos bien porque el policía que estaba ahí nos dio indicación Pero nos dijo que no había ninguna cabaña para acá Entonces vamos a ver a dónde dice el mapa, ¿no? Subiendo al cerro, mira Entonces, este, pues venimos con la incertidumbre de que no sea nada y nada más Nos hayan cuenteado Sí, nos hayan cuenteado y pues ni modo Pero esperamos, ojalá y que sí Y bueno, después del susto que nos dio el señor policía Llegamos Pasamos un tramo de terracería Hay una bajada Y pasa por ahí un arroyo Referencias que nos dio Oscar Eduardo Lizardo Quien es el administrador del lugar El mismo que nos recibió muy amablemente Bueno, pues ya llegamos Este, aparentemente todo bien, sí existía Sí estaba aquí No era ninguna, este, mentira Ni nada, ni una estafa De hecho, nomás les voy a dar una especie como que de vista así rápida De lo que es Y, miren Y bueno, vamos a subir Porque las cabañas Están, creo que, más allá arriba Entonces vamos para allá ¿Vale? Ahorita nos vemos De hecho, el alacrán no es malo Nomás es que es vistoso Está a la vista Pero es una estafa enorme Pero no es malo Esta es la otra Esta es la Aventación 3 Vamos a prender a luz Ahí está el padre ¿Está bonito? A ver, están muy padres Y este es el baño Wow Está muy bonito Está padre Viene a su frigo Va Otras botellitas Y agua Y las escaleras Vamos a subir Un poco inclinadas las escaleras Pero Muy bien Están muy padres Están muy padres Están muy padres Están muy padres Sí, sí Porque aquí Cuando vean Están muy padres Están muy padres Pero se mueren No Eso es lo malo De los Están muy padres Yo quiero la de arriba Vamos a hacer un volado Ahí está la banda Miren ¿Qué onda? ¿Qué hubo? Toma Toma Más que aquí arriba Este ¿Cómo que si eres muy claustrofóbico? ¿O no te va a gustar? Es medio compacto todo esto No me quiero No te vas para atrás, vale No sé si ustedes vean Alan por el mundo Pero Eso sí Por eso Esa es la presentación O sea Que veían que yo Me iba a ventar No Jamás 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 Hola pues ya estamos aquí Comprando Este Los debidos alimentos Venimos a comprar En este caso Pollo A ver que tal nos va ¿Cómo ves Daniel? Excelente Pues ya tenemos Ya todo preparado El saborcito Para la carnita Para más tarde El refresquito Para los niños también La cervecita Pero ahorita Porque apenas son las 12 y media Vamos a degustar Un rico pollito Para toda la familia Ya está Pues nos vemos En un rato más Dale Oye gordo ¿Si te gusta o no? ¿Me agarras? No En mayón Agua Agua Ahorita vamos aquí Una especie Como de Entre arroyo Y nos dijo El señor de aquí Que supuestamente Había una especie Como de piscinita Natural Pero ahorita No estaba así Tan 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 Guau Pero parece Que es esta de aquí Es esta No sé cuáles son Las especies endémicas De la zona Pero Esperemos no encontrarnos Ninguna Por esta zona Esto es su Subiendo ya aquí Prácticamente El cerro Pues aquí estamos Siempre si la encontramos Está un poquito Más atrás De donde había dicho Pero está relativamente cerca Aquí está La albeca Natural Que está en esta zona Pues esa fue ya La La Piscina Digamos Este Que hay aquí Todo ese Riachuelo Que Pues viene de ahí Del cerro Va a dar allá Por un ladito De las Cabañas Entonces Si ustedes vienen Ahí pueden ver Siempre van a escuchar El El ruido Del agua correr Ahí Al lado Al lado De las Cabañas Porque Es de este Riachuelo Que está Que baja Del cerro Estamos aquí En la Alberca Y se las voy a mostrar Para que la vean Más de cerca 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 Vola pues ya Venimos de un rato De la De la alberca La verdad Todo muy padre Como A pedido de boca Está muy padre El agua está Estaba la verdad Fría Sí, estaba muy fría Pero, ¿qué tal esta subidita? ¿Y qué tal mi vista, miren? Podría decir Para eso me invitas, ¿verdad? Para que cocine Y pues no me podía faltar La carnita asada, como toda tradición De esta zona del país La carnita asada, y tenemos al buen Pedro Que está prendiendo el carbón ¿Qué onda, pero? ¿Qué onda? No, ya vieron mi gente, para eso me invita mi cuñado Pa' esto, pa' esto nomás Pero, hasta eso le queda muy bien el carbón Le queda a todo dar Vamos aquí al Al bar, porque Aparte de eso, que vieron ahí También venden algunos snacks Venden algunas papas O algún tipo de papas fritas Y también venden otras cosas ahí Sandwiches y hamburguesas, creo Hot dogs y hamburguesas No, solo tiene sin creencia Hasta la raza, no siento Pero la raza, no soñé No, no, yo no sé No, no, yo no sé No, yo no lo pudieron Te gofías ¿No puedo dar lo que, aburrías? Sí ¿Sí? Jajaja ¿No puedes hacer? ¿El parrillero oficial? A un lado, estamos trabajando Parrillero oficial Sí, y al borracho es uno Jajaja Andas mal, andas mal Pedro, la verdad No tienen vergüenza en ninguno de los dos Esa es doble, esa es doble. Sí nos da vergüenza, pero nos aguantamos. Esa es doble que nos está escuchando. La aguanta ahora. ¡Está chichitada, Sabi! No lo quiero humillar. Ah, está bien. De acuerdo, porque viene con su familia. Si supieras, Sabi, si supieras. Todo lo que dice de mí en el CAC, sí. Ah, ¿ya lo conoces? Sí, ya le voy a comer todo lo que anda pregonando de mí. Fíjate nomás. ¿Qué pasó? ¿No te gustó? Bien. ¡Fox en la espalda! ¡La comuna atrás! ¡Mira! ¡Tiene la bala! ¡Dale para este, mi niña! ¡Parece los pollos que ven ahí! ¡Esta no me dice nada! Pero nada más como un dato adicional. Si van a venir aquí a esta zona, tengan mucho cuidado porque luego hay animalitos como estos en esta zona y se pueden meter en la ropa si es que la dejan aquí en la barra. ¡Mira! Mi galletín hace como una cocina de arriba. ¡Ah, acá también está en la ventana! ¿Y los dos? ¿Eh? ¿Con cedro? ¡Cero y van dos! ¿A ver la cama? Bueno, van tres con el que pasaron los chavos y dijeron que también habían encontrado uno adentro de la casa. Es que ya saben, un dato extra adicional sin costo para que tengan cuidado. Hola, ¿qué tal familia? Buenos días. Pues ya amaneció. Amanecimos muy bien. Bien descansaditos. Bueno, unos dormimos bien, otros no tan bien. Pues ya saben, los de los alacranes, ¿no? Se volvieron pensando en eso. Y pues, la verdad, está muy tranquilo aquí. Escuchan las aves. Las aves. Y está muy padre. O sea, está muy tranquilo. Bueno, ya no sé si vaya a poder grabar más adelante porque queremos ir a Jilitla. Y no sé si tengo oportunidad de grabar. De hecho, tengo un video que a lo mejor se los pongo por aquí en la descripción. Ya grabé las pasadas que fui a Jilitla. Y, este... Pues ahí más adelante les estaré platicando mis conclusiones de este lugar. ¿Sale? Miren, les quiero presentar... ¿Ven? Él se llama Howard. Es el supervisor de esta zona. ¿Ven? Howard. Howard. Es Howard porque... En esta zona había jaguares, supuestamente. Y, como es mexicano, es Howard you. Ustedes saben, ¿no? Más o menos. Pero bueno, causó gracia en su momento. Hey, señor supervisor. Buenos días. Sí. Todo bien, la comida, todo bien. Gracias. Allá, algo estaba fallando en la cabaña 5, ¿eh? Adelante. Gracias, buen día. Gracias por quedarte hasta el final del video. Te agradezco mucho tu tiempo. Ya no tuve oportunidad para dar mis conclusiones y qué fue lo que me gustó y lo que no me gustó del lugar. Aunque eso es totalmente relativo. Bueno, la Huasteca Potosina tiene bastantes lugares para visitar o admirar. Pero hay que recordar que lo más importante no es el lugar, sino la compañía. Nos vemos en el próximo video. Saludos. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.